Fuego Yo no puedo vivir así Estando con ella, pensando en ti El amargo de esta situación Me llena de angustia y en el corazón No aguanto más, tendré que confesarle que por ti me muero La realidad es que te quiero mami, te quiero Te extraño, te busco y no puedo dejar de pensar en ti Y no es justo vivir así, si con ella yo no soy feliz Te extraño y te busco y no puedo dejar de pensar en ti Y no es justo vivir así, si con ella yo no soy feliz Si con ella yo no soy feliz Chosen fuel, ya tú sabes The Latin dream, Fuego Es que no es tan fácil vivir así, discutiendo todos los días Es que no es tan fácil vivir así, estando con ella pensando en ti Con ella me la paso discutiendo, contigo me la paso contento Con ella la vida es un error, contigo me la paso mejor Te extraño y te busco y no puedo dejar de pensar en ti Y no es justo vivir así, si con ella yo no soy feliz Si con ella yo no soy feliz Y no es justo vivir así, si con ella no soy feliz Yo cuando yo estoy con ella no lo puedo entender Yo la miro a los ojos y te veo a ti mujer Y cuando yo estoy contigo me haces enloquecer No siento un corriente, no siento un corriente Y no es justo vivir así, si con ella yo no soy feliz Y no es justo vivir así, si con ella yo no soy feliz